Música Nace Ruta ENES del 2009 como una corporación privada pero de dinero público yo creo que esto suena un poco complejo pero somos una corporación privada de dinero público que venimos del orden descentralizado de la alcaldía de Medellín y tenemos incorporados a UNE en la empresa de telecomunicaciones a EPM y a la alcaldía de Medellín lo que hacemos es hacer un ecosistema de innovación que funcione por diseño eso significa que queremos generar capacidades y oportunidades a partir del conocimiento basándonos en cuatro pilares el primer pilar es el recurso humano le apostamos a que haya cada día más y mejor recurso humano que las empresas que atraigamos del exterior que desarrollemos a nivel local tengan personal y recurso humano altamente calificado que pueda generar condiciones de equidad entre la población también le apostamos a la infraestructura que haya más lugares como este donde nos encontramos donde las empresas puedan llegar a sentarse a aterrizar y puedan tener un lugar donde innovar y estructuras para innovar le apostamos también a la generación de redes la red es lo que construye confianza alguien decía por ahí la teoría de los seis grados de separación que todos estamos a seis grados de conocer a cualquier persona del mundo resulta que los grandes problemas y desafíos y oportunidades en el mundo resultan de lo colectivo nunca de lo individual uno no puede decir no me molesten por favor que voy a innovar en mi vida del COVA porque uno no innova solo nuestro gerente de perspectiva acá en Rotane siempre ha dicho que la innovación es un deporte de contacto y es un deporte de contacto no es porque nos tengamos que pelear no sino porque crece el contacto entre los seres humanos y el cuarto pilar es el pilar del capital financiero trabajamos porque cada día más haya flujo de capital que permita financiar innovaciones siguiente por patame bueno entonces nos pensamos que para ser una economía de conocimiento tenemos que ser una sociedad del conocimiento o sea una sociedad donde todos los seres humanos usemos el conocimiento para mejorar la calidad de vida propia y las de los demás con la sociedad y las de los demás como la sociedad Gracias por ver el video.